Buenas tardes, vamos a ver hoy cómo hacer que los juegos se vean en 16.9 sin Bezels. Entonces entramos, vamos a por ejemplo cargar este juego y lo que hacemos siempre es que se nos vean en 16.9 con sus Bezels. Bien, ¿cómo se hace? Salimos fuera del juego y lo que vamos a hacer es cambiar las opciones de Mega Drive. Pulsamos aquí, nos vamos a opciones avanzadas de sistema, nos vamos a decoraciones de la pantalla y en set de decorados le decimos ninguno. Y ahora nos vamos a relación de aspecto y le damos 16.9. Con esto lo que hacemos es quitar los Bezels y que el juego se nos vea en 16.9. Vamos a dejar que ahora mismo el juego cargue. Como veis aquí la intro, te la comes sí o sí. Y ya estaría listo. Aquí estaría el juego. Adiós.